Vamos a meternos en este penalti, en la jugada de Sergio. Qué bonito esto, mira. Vamos a ponerla en play, para que la gente primero observe en play la jugada. Es verdad que habéis dicho, como bien habéis dicho, que la jugada en ese momento del árbitro hace ese gesto. Esta es la primera repetición. Y Nacho, voy a responderte en cuanto pase esta repetición con el plano máster, para que veas quién es el que está mejor situado. Vamos a pararla aquí. Aquí la jugada ya se ha producido, le vamos a dar un pelín para atrás, para que veáis. Entonces, fijaros, aquí hay dos posiciones para que el árbitro vea esta jugada. Una, el asistente, como veis aquí, y otra, el árbitro. ¿Vale? Aquí la diferencia, Nacho, es que cuando la jugada sucede y se van para adelante, la acción de la jugada se va para adelante, aquí, por ejemplo, este jugador va a venir hacia aquí, el árbitro está tapado, porque es la espalda. Es la espalda del jugador. Por lo tanto, el que tiene mejor visión en este caso es el asistente, que es el que tiene visión aquí. Sí, pero tiene dos futbolistas por delante de la selección española. No, 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 no. Él los tiene bien vistos a Sergio Ramos. Ve ahí la jugada, ¿vale? Es decir, el jugador se mete para adentro y aquí es el linier el que tiene la situación perfecta para ver la perspectiva que mejor corresponde para ver la jugada. Por lo tanto, para mí, aquí es jugada de asistente porque el árbitro, por muy cerca que esté, ve la espalda de dos jugadores. Vamos a ver, en este caso, la repetición. La repetición para ver cuándo le toca. Yo creo que es mejor que veamos la toma frontal, que es la siguiente. La vamos a parar en el momento justo en el que se va a producir el contacto. Es que el contacto de este con Nacho no está tan claro. Que vente a la pierna está claro, pero que haya contacto yo no lo veo tan claro. Es lo que hace un defensor con el dentro delantero, hace, para que asusta, no lo toca. Es que no está claro que le pise, yo no veo que no lo toca. Es que no le pisa, le toca y le derriba. Le toca después de que toque. Eso es. No mal que toque. Una cosa es que lo toquen, y otra cosa es que lo derribe. Y la fuerza con la que le toca tiene que ser suficiente para derribarlo. Si nos lo van parando poco a poco en la toma que está trasera, que ahora va a ser la siguiente que viene aquí. Esta, si nos la paran, hay un momento en el que se ve claramente como toca con la punta. No todo contacto es falta, ¿no? Escucha, Nacho, aquí hay un jugador que toca con la puntera, que es el jugador de Italia, ¿vale? Y el que llega tarde es el jugador español, que es el que golpea. Aquí se ve perfectamente. Es el momento en el que con la puntera golpea en la bota del jugador de Italia. Y en la pantorrilla. Y en la pantorrilla, Iñaki. Lo que es motivo de entrar. Me duele porque es el penalti a favor de España. Pero es que antes se estaba hablando de un pisotón. Ahora hablamos de que toca con la puntera. Sí, para mí lo suficiente. Y si le damos al play y vemos la toma trasera, que también nos la tienen que parar, que nos la paren. Esta me gusta. Nos vemos aquí, que estamos en un programa de televisión. Gracias, compañeros. O sea, no lo toca. O sea, este toque que le dan con la punta de su pie derecho a Eder, Sergio Ramos, eso es penalti. Y eso para mí, esto para mí. Eso es penalti. Y esto también. Todos son penaltis. Esto. Esto es penalti. O sea, que en el fútbol ya no nos podemos tocar. No es un deporte de contacto. Sí, pero vamos a ver. Pero un contacto dentro del área con el tipo que saca de ventaja. A ver, la pregunta es, ¿hay un pisotón? Para mí hay un... No. ¿Le da con la puntera? No. Para mí no es que haya un pisotón. Es un toque con la puntera. ¿Un toque con la puntera puede ser penalti? Sí. A lo mejor por eso el árbitro del partido dice que no ha pasado nada. Llámame loco. No, el árbitro lo que piensa... Nacho, cuando hace el gesto el árbitro, el gesto del árbitro es de que no hay nada. El árbitro lo que piensa es que el jugador de italiano se ha tirado. Lo que pasa es que el asistente... Es que con la fuerza con la que le da Ramos, no da para que te caigas al suelo. Yo te doy a penalti, Nacho. Estamos de acuerdo, pero mira una cosa, solo, permitidme un momento. Solo un segundo. Si en esta acción, Eder no rebaña hacia adentro el balón y no sale hacia donde él quiere, si ese balón llega a salir hacia Nacho, por ejemplo, eso no es penalti. Es porque le ha tocado Ramos. Es que como dice Iñaki... No digo que toque balón. No estoy diciendo nunca que Sergio toque balón. Pues si no toca balón y se cae el jugador, después de tocarle, primero le toca en el pie en el que se intenta llevar el balón, le toca ahí. Y por la propia inercia le toca en la pantorrilla y le derriba. Va a tirar, el delantero está pensando en tirar. Se le complica el penalti. A mí me parece que exagera. Iñaki lo ha dicho bien, perfecto. Pero si tiene la voluntad de seguir, Eder sigue. Ya te lo digo yo. Pero él, que llegó antes, mete la pierna y dice esta es la mía. Y se está es la mía. Si yo no digo que no le saque el penalti. Yo lo que estoy reflexionando es si es suficiente como para que el árbitro pique penalti. Si usted me pregunta si es penalti o no es penalti, hay que mojarse aquí. Por eso es lo que es este. Pero mira, yo tengo una cosa. A ver, a ver, a ver, pregunto exactamente. ¿Es penalti, yo digo, de libro? ¿Nacho? Yo tengo muchas dudas. Yo estoy más con el árbitro. Cuando tienes dudas... No me parecía penalti al principio, pero cuanto más lo he repetido, yo lo defino esto como una imprudencia temeraria. O sea, sí, penalti. Desgraciadamente lo que ha hecho es una imprudencia temeraria es penalti. Valvoa. Para mí es penalti. Penalti. No, no, para nada. ¿Lobo? ¿Damián? ¿Podemos levantar eso de Los Ángeles o si son cabos o pueden coser? ¿Penalti o para la catedral? Es penalti menos para Loco Gatti y Nacho que tiene dudas.